bueno quizás me estoy metiendo en el barrio más chungo de aquí de todo de todo valparaíso porque esto empieza a coger un mal color quizás haya que darse la vuelta no sé dónde nos estamos metiendo joder aunque claramente no es el mejor barrio de valparaíso estoy incumpliendo alguna de mis normas y tiene que meterse donde a uno no le llama y aquí claramente me estoy metiendo donde no me llame ya sometimes I get so mad there's no control of me my thoughts get so bad I'm like I might grab a bad I don't know my rap my blood boils over like oh god here goes I lost off feeling from my head to my toes you said some shit that I can't let go so just stay tuned for the rest of the show so have you ever felt betrayed switches how you see things realize something needs change because I know you got me let me show you what's up qué maravilla ¿no? vengo de un calor infernal del sur de Brasil y Paraguay y ya tenemos frío hoy me levantado tempranito voy sin guantes porque iba a parar en la gasolinera a intentar encontrar el aceite me explicaban que se conserva desde los aborígenes como un sistema de acequias para canalizar todo el agua del deshielo y aprovecharlo para para regar todas estas tierras de cultivo por eso Mendoza es tan 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 verde a diferencia de sus de sus vecinos porque de los pocos que conserva ese sistema de canalización ahora sí que sí estamos subiendo a los Andes llevo un rato con frío y digo bueno ahora me lo pongo ahora 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 subirá el sol más y ahora menos no no conforme más lluvan más frío va a hacer qué necesidades hay está pasando frío y es que como veremos luego más tarde no sólo por la altura es que por aquí arriba hay bastante nieve lo dicho si ya estamos subiendo a los Andes conforme más suba más frío va a hacer aunque luego más tarde yo creo que el sol calentará pero vamos a abrigarnos hoy tengo la total certeza que toca disfrutar está bueno esto y esto es el principio el principio sí toca disfrutar porque llevo pero bastante 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 kilómetros con una llanura inmensa de kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros recto todo recto con sembrado a los dos lados plantaciones de soja de todo tiene ganas de llegar a las montañas así que esto tiene muy buena pinta tiene pinta de la carretera bastante entretenidita no va a tener despiertos eso que es ah la represa claro aquí donde generan electricidad recogen el agua del deshielo y la administran y redistribuyen y ya de paso generan electricidad esta carretera está de p*** madre está de p*** no se puede decir no está de muerte está hecha con conocimiento además o sea con la suficiente amplitud y cierre de curva poder hacer la buena velocidad que bueno no al salir del túnel estará fanta ala madre mía bienvenidos al paraíso nuevamente qué flipada qué flipada tú y es que en el vídeo no se ve del color que yo lo vi y con esos piquitos nevados al fondo qué maravilla hay un asunto aquí importante y es que tengo que encontrar gasolina en el último 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 pueblo por dos motivos porque nada más pasar a chile no sé dónde está la siguiente gasolinera punto número 2 no voy a tener dinero chileno bueno puedo pagar con tarjeta punto número 13 más importante estamos pagando la gasolina aquí entre 40 y 50 céntimos mientras más gasolinita nos llevemos mejor que mejor el aceite no hubo manera de encontrarlo al final hoy tenemos paso de frontera argentina chile este paso de frontera tengo entendido por lo que me cuentan que va a ser de los facilitos todos juntos las dos oficinas de inmigración de las dos oficinas de aduana chilena y argentina todos juntos en el mismo sitio o sea que llegar tramitar y pasar y espero que sean así facilitas todas porque tengo por lo menos tres cruces de argentina chile o cuatro o sea ahora ahora para para salir de argentina luego para salir de chile cuando ya esté en el sur de chile y luego en el norte también quizás intentaré visitar el desierto de atacama volver a entrar a chile para ver el desierto de atacama y volver a salir de chile o ya salgo por perú con eso lo vamos a ver más adelante todavía falta mucho para eso vamos a centrarnos hoy en esta preciosidad maravilla qué bonito qué bonito creo que estas son las carreteras que me esperan por chile así de este estilo montañas y curvas montañas y curvas tengo ganas tengo ganas y es que es muy bonito pero 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 que esto no me lo esperaba esto no lo tenía en mis planes esto no lo tenía en mis planes que lleva toda la carretera bordeando el río y los pies del tren hasta la cartera bien del tren hay un cambio de planes de nuevo siempre hay un cambio de plan la idea inicial era llegar a santiago y empezar a bajar resulta que una amiga viaja a santiago justo por estos días y digo perfecto me hacía falta algunas cosas de españa que me las traiga que me las traiga ella y resulta que se va a retrasar un poquito entonces me toca hacer tiempo que hago no voy a estar tanto tiempo en santiago voy a acercarme a palparaíso que es la playa o la ciudad grande de veraneo de la gente en chile o en santiago así que vamos a pasar primero por palparaíso y de palparaíso a santiago y de santiago ya arrancamos lo bueno que tiene chile que eso también decía antes como que me preocupaba a ver si bien trae no de tener gasolina que es muy estrechita y ya no voy a tener tanto problema de autonomía como he tenido aquí en argentina o en brasil es muy estrechita con un tanque creo que puedo atravesarla y volver o sea que por un lado eso bueno también seguimos subiendo de verdad que estoy flipando creo que ahora viene mi último pueblo donde creo que puedo conseguir gasolina que se llama upsalá o algo así y estos árboles tan grandes y tan frondosos que serán upsalá no upayata llama el pueblito este que empieza ahora su vegetación por aquí está fábrica de alfajotes el alfajor es un dulce típico de aquí normalmente como una especie de galletas con dulce de leche en medio y recubierto con chocolate fundido por todo alrededor eso es el alfajor fíjate que montañacas vamos a atravesar muchas veces cuando ve la montaña dice pero por dónde va a pasar parece que va a hacer no creo que vamos cuando el el cañón buscando el cañón por allí claramente se ve que vamos temperatura del aire 20 graditos hace cuatro días prácticamente estábamos a 40 graditos y conforme va más vaya bajando dirección sur pues yo creo que irá iremos bajando temperaturas también están de américa en áfrica parece grande pero américa tiene de la marineta y el tren continúa no sé si se ve el puente del tren por ello bajo el todo la carretera que hubiera tener en el pasado y que no lo haya ahora siempre que veo lo de los trenes parece como que hemos retrocedido en el tiempo que llevaría a quitar todos los trenes de todos los países del mundo que lo tenían y vuelve a unificarse carretera y tren acabamos de pasar una una estación de esquí con sus remontes con sus hoteles con la montaña que hablaba yo antes de los seis mil siete mil metros es el aconcagua estamos en el parque natural de la sierra del aconcagua bastante unos pájaros pero pero gigante que creo que eran cóndor están volando ojito zona wifi sólo viendo por las autopistas un buen rato y no lo había dicho todavía pero aquí hay wifi en las autopistas en los túneles aquí había dos cosas muy interesantes para ver que era el puente de los incas se llamaba y el cristo redentor debe hacer un poquito de afroa o resulta que está cortado no hemos podido ir a ver si hay otra cosa que me tiene como preocupado que creo que he visto ya un cartel bienvenidos a chile aduana 8 kilómetros y yo no he hecho la salida de argentina para que hacer la salida de argentina antes o que como es como irá el tema de las aduanas aquí que locura no estamos en la nieve estamos en la nieve de catarata cascada bueno ahora parece que sí esto ya se tiene toda la pinta de una aduana welcome to chile aquí estamos en chile madre mía si hay cola que larga la fila de camiones el coche parece que va algo más fluidito pero si pasan camiones por aquí si yo voy a seguir a los cochecitos buena pared no que buena pared esto ya me lo habían anticipado como el que el control de aduana es dentro de un túnel y es que tiene que ser así porque si hace frío ahora que es verano no quiero ni pensar las temperaturas que hará en el invierno de que modernidad esto todo de maderita parece a terminar 4 del aeropuerto de madrid vamos a que me dice este chico buenas qué tal me meto por aquí en algún bolsillo tengo que rellenarlo a hacer algo con eso la fila perdón española vale y la salida de argentina es aquí también yo que no hice nada de salida de argentina y la entrada de chile vale me pongan alguna fila concreta por ser bueno esto lo tiene muy montadito vamos a rellenar todos los papelitos esto sí muy bien montadito pero me parece que demasiada burocracia rellenar papelitos a mano en el siglo 21 uno para inmigración y otros para aduanas me parece un desperdicio de papel que esto es un poquito caótico esta no la puedo desenganchar igual te esta que yo no sé no está no gracias adelante entonces le puedo ir poniendo la maleta listo y está listo de garazón jurada es también justificante para salir de la moto eso cuando haya salido de chile perfecto gracias quitando de los papeles a mano esa frontera ha sido facilita y rápida lo único que me parece una pérdida de tiempo es tener que desenganchar todas las maletas y pasarlas por el escáner entiendo no se lo hagan a todo el mundo será aleatorio y me ha tocado como cuando casi me pillan el dron en marruecos estamos fuera no tan fácil o tan fácil no parece un caos como lo tienen montados tiene que revisar todas 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 las maletas de todo el mundo me parece que es un poquito caótico el asunto aquí cómo van a pasar todas por el escáner es una locura por todos los pasos por el escáner pero luego la mochila que llevo la espalda no han pasado la cajita de herramienta no han pasado las alforjas delanteras laterales no las han pasado o sea que es esto tú qué bonito pues si me parece una frontera un poquito caótico me dijeron no es fácil se hace todo en el mismo sitio y todo es automático el papelito de salida de argentina de la moto no me lo han dado qué pasa que como quiero volver a argentina y en ese papelito te dan 90 días o me queda la duda de si mis días han parado de contar en que es todo automatizado que se hace de manera automática todo ahí dentro el sistema ya ha recogido la entrada del nuevo vehículo y automáticamente te hace la salida del lo dudo lo dudo pero bueno 90 días tampoco voy a estar en chile o sea que creo que con lo que me dieron para argentina me aunque tenga que usar el mismo papel casi tendría suficiente y efectivamente más adelante nos enteraremos que ha habido un error habría que haber dado salida a la moto bueno que nos dicen aquí nos dicen welcome to chile estamos en chile mi primera vez en chile qué emoción no estoy muy alegremente saltándome aquí las normas alguien me ha dicho ahí en la cola que que santiago está solo un par de horitas de aquí o sea que si quisiera hoy mismo podría llegar a santiago voy a buscar un sitio donde tomarme un café y replanificamos necesito tarjeta de teléfono chilena ahora voy sin dinero 4 euros en pesos argentinos que 4 euros el peso argentino en argentina es muchísimo dinero son 10 litros de gasolina un almuerzo eso no me vale para nada esta es la que llaman los caracolillos ahora lo entiendo porque lo llaman los caracol y qué bonito esto no qué espectáculo no me lo esperaba no me lo esperaba no os podéis imaginar lo que estoy disfrutando esta bajada curvitas vistas un nuevo país va mejorando la temperatura estoy disfrutando la mucho en los sitios que hay así más riesgo de avalancha como este con un túnel aquí y seguramente en invierno estará todo eso tapado de nieve lo primero que tenemos que hacer es pasar a la frontera comprar un chip al teléfono la que me recomiende voy dirección voy hacia 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 el sur de chile alguna que tenga cobertura en el país esta qué coste tiene mil en principio ya de por si ya trae un giga no y luego ya le puedo ir metiendo mil pesos chilenos aproximadamente es un euro con un gigabyte con esto ya tengo para defenderme no pues está a la altura de mendoza para el otro lado de la de los andes pues esta será la zona de los vinos de aquí de chile o sea los vinos de chile también son famosos ese verdecito seguro tiene toda la pinta de ser piñedos qué bonito qué interesante he entrado a chile yo bueno duermo en el camino y luego por la mañana ya amanezco en valparaíso en un par de horas ahora y media se atraviesa chile en menos de dos horas así que vamos a conducir un poquito más hoy hemos pasado la frontera de argentina chile por ahí por mendoza y vamos a ir hasta la costa a valparaíso tiene una prada técnica aquí en chile cerca de santiago en esta prada técnica una de las cosas importantes que tengo que hacer es el cambio de aceite de rocinante ya hemos hecho 10.000 kilómetros en américa cuesta encontrar la especificación concreta y también me gustaría encontrar el aceite y un sitio donde me dejen hacer el cambio para que reciclen el aceite como dios manda he visto por aquí cerca dónde está esto por aquí cerca un mecánico una tienda de repuestos de cosas de moto vamos a ver si lo he encontrado aquí vamos a preguntar aquí a ver qué tienen por aquí hola buenas estoy buscando un aceite para la moto 1040 semi sintético me da si conseguimos la especificación concreta si es una marca conocida me da igual creo que he visto que hay una que es motul 1040 gaso ma2 semi sintético full sintético no vale o sea me quedo con el liquid molly o motul vale y luego una duda si lo comprara para hacer el cambio tenéis aquí si algún sitio habría alguna forma de que tenga que pagar por el alquiler tengo mis herramientas tengo todos solos por por no tirar el aceite usado o sea porque quede reciclado el aceite usado aunque tenga que alquilar un espacio 30 minutos no necesito más y cambiar el aceite aquí podría en algunos talleres te recibe el propietario y en otros te atienden como si te estuvieran metiendo un litro de leche pues muchísimas gracias claramente te das cuenta cuando a la gente le gustan las motos le gustan los viajes a cuando sólo es un puro comerciante que lo único que le interesa es sacar mil pesitos más rocinante se llama la moto rocinante como el caballo de don quijote ya le tocó cambio de aceite y es que rocinante después de tanto tiempo conmigo empieza a ser casi una persona y así la han tratado como una persona y motul 1040 este ya creo que lo utilicé en marruecos y la verdad es que no fue no fue nada mal el motul 1040 se va a ir rocinante encantada de la vida su asistito nuevo ya de paso pastillas también y es que que te atiendan así hace que viajar solo sea bastante más fácil y por eso siempre que me preguntan si viajo solo la respuesta suele ser gracias nunca estoy solo vamos a comprar cuatro cositas para almuerzo a ver cuánto cuesta aquí en chile como es un par de huevos fritos con cebolla y un poco de pan buenas tardes muchísimas gracias casi 10 euros y ya habéis visto lo que he comprado huevos cebolla un aguacate un poco de pan y un yogur y es uno de los motivos por los que pues a veces ni me planteo cocinar o sea si es que me voy a gastar 10 euros hombre tengo aquí a lo mejor para comer un par de veces pero muchas veces me sale más caro comprar para ponerme a cocinar que parar en cualquier sitio comer he grabado la compra porque quería mostrar la diferencia entre chile y argentina esta compra en argentina me hubiera costado cuatro euros y aquí me ha costado 10 euros y ya digo son aguacate cebolla un limón unos huevitos y un yogur nada nada de nada pues estamos haciendo tiempo por aquí por las proximidades de santiago de chile así que mientras tanto vamos a conocer un poquito por aquí los alrededores vamos a ir hoy a las dunas de concón luego está viña del mar del famoso festival de viña del mar y luego a continuación va al paraíso ya que hay mucho para ver por aquí por los alrededores hoy me acompaña en la ruta marlene y con surfing de hoy hemos conseguido un casco y ella me va a ir guiando para enseñarme todo esto de los alrededores así que nos ponemos en marcha y de nuevo llego a ciudades que cuando llego me parece que son pueblos y cuando pregunto por me dicen no no samuel 150 mil habitantes no no 300 mil habitantes ya justo donde yo me estoy quedando es en villa alemana que por el nombre claramente procede de una colonia alemana en el pasado pero que ahora mismo son 145 mil habitantes y muy cerca de villa alemana pues está concón viña del mar al paraíso incluso santiago santiago creo que está a prácticamente una hora de camino de villa alemana en mitad de una gran ciudad de saturno de donde han salido las tunas fuerte no bueno estamos aquí en él en el desierto en el fake desierto si miras para acá dice estamos con 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 chile aquí ha leito de viña del mar y esa nube a esa nube va a ser del incendio eso que hemos leído las noticias no antes de esa nube que es como sucia y digo claro es que hay un incendio aquí el imache incendio jodido jodido de una mitad de la ciudad ha intentado investigar de dónde ha venido la luna y no hay una justificación aparente aquí miles de años bueno vamos a subir a la punta de arriba de la duna yo estoy mayor ya para estos trotes que voy como cargado que si la cámara que sigue el trípode que si lo otro claro me cuesta estoy yo en una edad ya que cuesta bueno corto que me hago me lo pensé digo no no yo no quiero subir que soy mucho candado atentos a las vistas ha merecido la pena la escalada hemos escalado todo eso que se ve detrás lo es hemos escalado todo eso y estamos aquí arriba allí donde estaba el paraíso allí detrás del barco todo el resto detrás del barco a continuación aquella playa grande que se ve allí viña del mar viña del mar y aquí está con con valparaíso viña del mar con 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 la desembocadura del río a concagua bueno pues nada hemos subido a la duna ahora necesito 45 minutos de descanso antes de retomar la marcha de vuelta me acostumbrado a que rocinante me lleva a todas partes sin ningún esfuerzo por mi parte y tengo que empezar a moverme yo un poquito también bonito qué locura yo voy a volar el drone pero la ventolera que hay aquí no es recomendable soy capaz de volar el drone y llegar hasta el desierto de atacama tendré que ir a buscarlos luego al desierto de atacama ahí está marlene peleando con la arena ojardato muy 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 guapo vamos a ir bajando por aquí por la crestecita de la duna voy a ir viendo hasta dónde llegamos pues sí está guapa claro es que antes hemos subido por aquí por aquí era más lógico todo el mundo me está metiendo mucho miedo por la patagonia argentina que hay una zona que llama los 73 malditos que es de ripio y viento y he venido aquí para familiarizarme con las dos cosas aquí no hay ripio pero la arena nos puede valer y el viento de verdad está bonito esto me gusta y sobre todo el contraste de las dunas y justo detrás los edificios hay grandes pues sí muy guapo marlene hay que sacarle la arena a los zapatos urgentemente ojo a rato lo que va a salir de este zapato kilo y medio de arena eso es lo que había dentro de mi zapato mira o sea yo creo que por mucho que le saque ya voy a tener arena voy a llevar arena conmigo bueno pues vamos a coger la moto y vamos a continuar ¿cuál es la siguiente parada? Montemar Montemar para verla la colonia de lobos marinos vamos a ir a ver una colonia de lobos marinos segunda parada claro todos estos edificios son los que tienen pinta de que están construidos sobre dunas bueno gracias que bonito todo esto ¿no? pues esta zona tiene pinta de ser pues bastante pija a la vista está ese ruido me dice que algo hemos perdido tenemos un problema llevo escuchando hace un rato una cosa ahí colgando y uno de los focos antiniebla se me ha soltado o sea pero llevamos un buen rato escuchando el golpe de esto tengo que arreglarlo tenemos que arreglarlo antes de continuar pues como iba diciendo tiene pinta de ser bastante pija esta zona ¿no? mira la gente en la playita ahí todavía no ha llegado el verano estamos en primavera supuestamente está a full gente está a full ambientazo que ambientazo ¿no? y llegamos a la colonia de leones marinos de Viña del Mar y tengo la suerte ni más ni menos de venir acompañado por Marlén que es bióloga marina ¿quién va a saber más de todo esto que ella? ¿porque vienen aquí? para descansar ¿las corrientes frías llegan hasta aquí? sí, tenemos por todo o sea desde más o menos la isla de Chiloé donde yo viví hasta el norte de Chile hay una corriente fría eso hace que sea un mar muy abundante en alimentos ¿esa corriente fría es la...? Humboldt la corriente de Humboldt es fría así como la de Denguela de África esta es Humboldt también fría ajá o sea esta es la vuelvepiedras esta se llama gaviota dominicana la gaviota dominicana y luego ¿cuál es la otra que me dijiste antes? y así podríamos estar durante horas entre que aquí vienen todas las especies y que Marlén es un libro abierto nos podríamos quedar aquí pero la visita tiene que continuar y esto es pues tiene pinta de bastante turístico ¿no? o sea nada más que hay que ver los edificios telita marinera y justo donde terminan los edificios o más bien donde termina la duna y empieza la duna o donde termina... no se sabe donde termina la duna y empiezan los edificios y viceversa ahí van poco a poco intentando comerse la duna aunque ha habido ya algún sustito esto es duna ajá aquí donde me han contado que fue el sustito donde algún edificio ha empezado a llevarse la arena donde han construido la duna que claramente esta aunque se ve verde tiene toda la pinta de ser duna tela ¿no? tela, tela que locura ¿no? ¿Chile es zona sísmica? ¿Aquí ha habido terremotos alguna vez? Madre mía Samuel cómo se te ocurre preguntar esto Chile es uno de los países con más actividad sísmica del mundo por la cordillera de los Andes joder para construir todo esto en una zona sísmica tela ¿no? muy impresionante todo esto muy turístico claro está hay unas casitas así pequeñitas que se mantienen originarias o por aquí zona de peligro de tsunamis así joder no me compraba yo creo que no me compraba yo una casita aquí o sea hay peligro de terremotos hay peligro de tsunami hay peligro de joder me ha venido a la cabeza la imagen al leer zona de peligro de tsunami aquella película del famoso tsunami y da un poquito de yuyu ¿no? o sea quiero decir normalmente si hay una carretera lo tiro para adentro es que aquí no es que aquí no hay para donde tirar aquí la ola te pega contra toda la montaña esta no hay escapatoria tienes que salir a flote para arriba otra forma de salir de aquí no es telita ¿no? ambientazo aquí en la playa son como barrios o sea Viña del Mar para todas estas playas voy pasando pone Montemar Reñaca son como diferentes barrios dentro de la de la ciudad de Viña del Mar hay una carreterita que va bordeando toda la costa yo como siempre haciendo mis comparaciones ¿no? otras fue en Girola Benalmádenas Mijas Costas Torremolinos no las habré dicho en orden pero un paseo marítimo larguísimo con un montón de diferentes playas unidas unas con otras y un montón de edificios residenciales y un paseo marítimo aquí con mucha gente y no es verano todavía o sea está a punto de empezar el verano Acapulco ahora hemos pasado o sea en orden tenemos la playa de Montemar Reñaca Salinas Deportes y Acapulco ya vas uniendo ahí como una playa con otra una playa con otra una playa con otra y mucho turismo está el sol cayendo yo creo que ahora sí que estamos llegando a Valparaíso Valparaíso City Chile es toda la cordillera de los Andes no es la parte más alta sino la parte más de la que ya las montañas empiezan a suavizar es Chile y creo que va a ser todo el camino así y creo que por eso va a ser espectacular va a ser ir por las montañas va a ser muy muy interesante ¿Recto? pues estamos en Valparaíso Welcome to Valparaíso aquí o sea Valparaíso fue la capital de Chile durante mucho tiempo hasta que la cambiaron a Santiago pero aquí se puede seguro vía de evacuación de tsunami o sea esto claramente es el casco esto claramente es el casco antiguo ¿no? fíjate que edificio ¿voy un poco por esta calle? o sea tendría que haber cogido para arriba ajá no confío ¿ah que no confía? no confío vale me salgo en la primera calle que pueda me salgo a la derecha de nuevo no confío no confío no confío no confío porque esto empieza a coger un mal color quizás haya que darse la vuelta no sé ¿dónde nos estamos metiendo? joder aunque claramente no es el mejor barrio de Valparaíso vamos a un mirador una especie de mirador un sitio turístico vamos a ir a verlo estoy cumpliendo alguna de mis normas que tiene que meterse donde a uno no le llama yo aquí claramente me estoy metiendo donde no me llama si claramente esta zona es como tipo Lapa Lapa la zona de Lapa allí en Río de Canegra como muy artística como muy alternativa hay algunas casitas así que tienen su encanto como esta o como esta tienen su encanto las casitas por aquí ¿verdad? con mucha maderita y mucho color ¿verdad? creo que voy en dirección contraria voy en dirección contraria espera yo creo que ya yo creo que ya nos estamos saliendo mira voy a ver si encuentro alguna calle hacia arriba para volver a entrar y otra norma más incumplida conducir de noche pues si totalmente me recuerda al barrio de el Lapa de allí de Río de Janeiro un rollito muy alternativo aunque las casas se ven muy antiguas el colorido, galerías de arte gente vendiendo artesanía en la calle pues le da un rollito muy alternativo al barrio está muy guapo pero bueno nos marchamos nos vamos para Villa Alemana y ahora ya si después de esta pausa ya estoy listo para salir dirección Santiago de Chile en el siguiente capítulo empezamos a movernos como siempre os digo si habéis llegado hasta aquí muchísimas gracias por ver el vídeo nos vemos en el siguiente el vídeo el vídeo el vídeo el vídeo el vídeo el vídeo el vídeo